Hola como estan bienvenidos a este nuevo video para este video tenemos el siguiente ejercicio tenemos 4 elevado a la x menos 25 elevado a la y es igual a 39 miremos que esta es una ecuación neofántica ya que queremos las soluciones enteras que van a cumplir para x y para y es decir x e y deben de ser valores enteros únicamente entonces para encontrar estas soluciones vamos a hacer lo siguiente nosotros vamos a reescribir este 4 y este 25 en una expresión equivalente es decir este 4 yo lo puedo escribir como 2 elevado al cuadrado y esto elevado a la x menos este 25 lo podemos escribir como 5 elevado al cuadrado todo esto elevado a la y y esto es igual a 39 bien ahora que vamos a hacer vamos a aplicar una ley de los exponentes que nos dice lo siguiente si tenemos el número a elevado a la b y todo esto está elevado a la c entonces esto lo podemos escribir como a elevado a la c y todo esto elevado a la b es decir intercambiamos la posición de los exponentes por lo tanto vamos a escribir estas dos expresiones de la siguiente manera 2 elevado a la x elevado al cuadrado menos 5 elevado a la y elevado al cuadrado todo esto es igual a 39 y listo bien analizando lo que tenemos del lado izquierdo miramos que llegamos a una expresión de la siguiente manera a al cuadrado menos b al cuadrado es decir una diferencia de cuadrados vamos a aplicar la siguiente identidad esto es igual a a más b multiplicado por a menos b entonces miramos que lo que tenemos del lado izquierdo es igual a lo que tenemos del lado izquierdo de esta expresión y vamos a llevarlo a lo que tenemos del lado derecho entonces aquí miramos a al cuadrado a al cuadrado es 2x elevado al cuadrado b al cuadrado es 5y elevado al cuadrado por lo tanto a va a ser únicamente lo que tenemos dentro del paréntesis y b también va a ser lo que tenemos dentro del paréntesis entonces llevando esta forma a esta forma vamos a tener lo siguiente vamos a tener 2 a la x más 5 a la y que va a multiplicar a 2 a la x menos 5 a la y de esta manera y todo esto es igual a 39 y listo llegamos a esta expresión entonces vamos a analizar estos dos factores aquí tenemos 2x más 5 a la y entonces tenemos que 2 a la x más 5 a la y va a ser mayor que 2 a la x menos 5 a la y por este signo positivo entonces que tenemos aquí podemos hacer que esas 2 a la x sean iguales a 0 si sumamos 5 a la y en ambos lados vamos a tener 2 por 5 a la y debe ser mayor que 0 bien llegamos a lo siguiente entonces que vamos a hacer ahorita este 39 nosotros lo podemos escribir de dos formas diferentes vamos a hacerlo de la siguiente manera primero vamos a reescribir lo que tenemos del lado izquierdo 2 a la x más 5 a la y por 2 a la x menos 5 a la y este 39 lo podemos escribir como 13 por 3 y también lo podemos escribir como 29 perdón 39 por 1 ya que son las formas enteras en las que podemos escribir este 39 pero miramos lo siguiente miramos que 2 a la x más 5 a la y debe ser mayor que 2 a la x menos 5 a la y entonces este 13 nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera como 2 a la x más 5 a la y estoy escribiendo otra vez los dos factores por 2 a la x menos 5 a la y este 39 entonces vamos a escribirlo por el momento como 13 por 3 de esta manera permítanme como miramos que 2 a la x más 5 a la y es mayor que este factor entonces podemos considerar que 2 a la x más 5 a la y es igual al mayor de estos dos números es decir a 13 y el menor sería 2 a la x menos 5 a la y es igual a 3 llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces si utilizamos el método de suma y resta vamos a tener lo siguiente nos quedaría 2 por 2 a la x es igual a 16 si dividimos en ambos lados entre 2 vamos a tener lo siguiente 2 a la x es igual a 8 este 8 también lo podemos reescribir de la siguiente manera vamos a tener 2 a la x es igual a 2 al cubo como aquí tenemos misma base entonces podemos decir que este exponente para que sea igual a esta expresión vamos a tener que x es igual a 3 tenemos x es igual a 3 y listo miramos que el 3 es un número entero por lo tanto va a cumplir con esta ecuación ahora bien que vamos a hacer vamos a tomar este valor de x es igual a 3 y lo vamos a sustituir en esta ecuación para obtener y si lo hacemos vamos a tener lo siguiente vamos a tener 4 elevado a la x es decir al cubo menos 25 elevado a la y esto es igual a 39 si desarrollamos tenemos 4 al cubo sería 64 menos 25 a la y es igual a 39 sumando 25 y 25 a la y en ambos lados vamos a tener lo siguiente y también vamos a restar 39 y nos quedaría 64 menos 39 es igual a 25 elevado a la y 64 menos 39 nos quedaría 25 es igual a 25 elevado a la y como aquí este 25 tiene un 1 en el exponente y ya tenemos la misma base entonces tenemos que el valor de y es igual a 1 y listo si se dan cuenta ya encontramos los valores de x y de y y ya ambos son enteros es decir cumplen con los requisitos de esta ecuación ahora bien esto es tomando estos dos factores igual a 13 por 3 todavía nos falta hacerlo para 39 por 1 déjenme ver cuantos pasos tengo de este lado del pizarrón para seguir con el desarrollo ok vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar nuevamente ahora esta expresión y lo vamos a cambiar por 39 por 1 de esta manera entonces este 2 a la x más 5 a la y será igual a 39 y lo podemos escribir así 2 a la x más 5 a la y es igual a 39 y es otro factor 2 a la x menos 5 a la y es igual a 1 esto porque tenemos que 2 a la x más 5 a la y debe ser mayor que este otro factor entonces aplicando nuevamente el método de suma y resta vamos a tener 2 por 2 a la x es igual a 40 si dividimos en 2 en ambos lados vamos a tener 2 a la x es igual a 20 entonces que es lo que miramos aquí aquí miramos que 2 a la 4 es menor que 2 a la x y también va a ser menor que 2 a la 5 que significa esto que para esta ecuación para esta ecuación el valor de x no nos va a dar un entero por lo tanto esta no va a ser una solución o no tenemos una solución entera para esta ecuación y recuerden las ecuaciones eufánticas las soluciones deben ser enteras por lo tanto las únicas soluciones son x es igual a 3 e i es igual a 1 y listo así es como se encuentran las soluciones para esta ecuación por este video sería todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos